Desde el estudio más equipado de televisión en Puebla, que por cierto no lo tiene ninguna televisora, sino lo tiene la Universidad de las Américas Puebla, estamos haciendo esta cápsula. ¿Y con qué vamos a empezar? Obvio, con lo mejor del SES 2019. Como cada año, del 8 al 11 de enero en esta ocasión se llevó el SES, que es el Consumer Electronic Show, en Las Vegas, Nevada. Aquí es donde vienen las innovaciones de todas las compañías de tecnología, convoca a más de 5 mil expositores, ejecutivos, profesionales, líderes gubernamentales y todos van a mostrar los últimos avances tecnológicos en áreas tan variadas como inteligencia artificial, Smart Cities, realidad aumentada, en fin, un sinnúmero de productos también de consumo. Los asistentes provenimos de más de 155 países y se pudo observar de primera mano las últimas novedades de 4 mil 500 compañías en la industria electrónica, desde gigantes como, ya saben, Samsung, LG, General Electric, Intel, Huawei, AMD, IBM, hasta pequeñas empresas de distintas partes del mundo y algunas startups también. Muchos de estos productos que me llamaron mi atención fue primero el televisor enrollable de LG. Se trata de un panel 4K OLED de más de 65 pulgados, un poquito más, que con solamente tocar un botón se enrolla y se esconde dentro de un mueble muy discreto. Harley Davidson sacó el Livewire, que es una moto eléctrica de esta icónica compañía, equipada con un motor que permite ir de 0 a 60 kilómetros por hora en menos de 3.5 segundos y con una batería que le da una autonomía de 177 kilómetros. Hyundai Elevate, que es un vehículo autónomo, puede ayudar a diversos terrenos, emisiones, por ejemplo, de búsqueda y de rescate, además de que también tiene llantas especiales y tiene unas patas robóticas que le permiten escalar. White Brush, ¿te imaginas poderte lavar los dientes perfectamente en solo 10 segundos? A mí me ahorraría mucho tiempo. Eso es lo que permite este cepillo inteligente que hace todo el trabajo por ti. Por otro lado, también Intel sacó Ice Lake, presentaron unos procesadores, así se llaman, Ice Lake, y además de mostrar un sistema de análisis de deportistas en tiempo real, sin trajes ni sensores. Y yo pienso que esto podría ser clave, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Tokio para el 2020, los vamos a ver. Obviamente también estuvo Google, Google Assistant. El gigante de las búsquedas presumió las capacidades de Google Assistant, el cual es el corazón de su estrategia para los siguientes años, e indicó que a mediados del 2019 se va a encontrar ya presente en más de mil millones de dispositivos. Amazon también presentó nuevos productos y funciones y servicios compatibles con Amazon Key, la cual ayuda a las personas a controlar, abrir automáticamente y monitorear entradas de sus casas y garage. Obviamente Amazon también estuvo en todos lados, porque también con Alexa en varios stands estuvo presente. México afortunadamente también participó con un pabellón de 400 metros cuadrados y finalmente 30 empresas desarrolladoras, el número más grande que hemos tenido en la historia, creadoras de contenido. Esto es un 50% más que en 2018, lo cual es mucho muy bueno. Las empresas de Jalisco, Zacatecas, Querétaro, Nuevo León, Yucatán y Ciudad de México estuvieron presentes con el objetivo de impulsar la transmisión digital de México. Con una visión de largo plazo, nuestro país debe impulsar cada vez más el desarrollo de empresas en el sector tecnológico. Hay muchas oportunidades que no estamos aprovechando, creo yo. Acuérdate que me puedes encontrar directamente en redes sociales como CyberThompson y consulta mi portal soyfernando.com. Nos vemos la próxima semana.